El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Toyota Estoy aquí, aquí para la admiración de todas las féminas porque como dicen, ellas los prefieren jóvenes, ¿verdad que sí? Así que me encuentro muy feliz, acompañada de la revelación de Edwin Rivera Bueno Isla, para mí es un placer, quiero enviarle las gracias a todo el mundo y a toda esta gente linda que está acompañándome aquí, ¿verdad? Bueno, aquí están por ahí, este... ¿Están tímidas? ¿Tú tienes un público de chicas tímidas? ¿Cómo es eso? No, no, ellos van a gritar a la hora, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No son tímidas nada, este, un placer estar aquí, vuelvo y te repito y estoy muy contento de estar con este canal y con ustedes Bueno Edwin, realmente es una revelación porque en cuatro meses que lleva en su carrera ya ha vendido 30.000 justamente de estos discos, de este CD que está llamado Dame un día más, vamos a darle un aplauso a todas las fanáticas que están aquí Dame un día más, el cual ya pues nos ha cantado el éxito el más que tienes pegado que es de nombre Yo soy tú Yo soy tú, que ya nos contaste aquí Ahora vamos Ahora vamos ya mismito, ya estamos, ya mismito estamos para el hit del momento ¿Y cómo tú te sientes de que en tan corto tiempo ya haya sido un boom? Fíjate, este, yo estoy muy contento y agradecido con mi público puertorriqueño que me ha apoyado de una manera increíble y a toda la radio y a todo el sistema de comunicación de Puerto Rico que de verdad me ha apoyado este, yo sé que no es fácil me ha apoyado fuertemente y estoy muy contento con eso y se lo agradezco y un beso bien grande a todo ese público puertorriqueño Bueno, tenemos que decir, porque obviamente tenemos que decir que que tú vienes de una familia de músicos muy conocida comenzando por tu papá, ¿verdad Edwin? y que realmente pues el que lo hereda no lo hurta así que te auguramos muchísimo, muchísimo éxito y felicitamos pues a tu familia que está, estoy segura que está gozando de tu éxito ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que sí, por ahí está mi familia están por ahí escondiditos los quiero mucho y gracias por apoyarme siempre Bueno, y aquí en este sofá en representación de todas las chicas que tanto lo quieren que tanto lo admiran vamos a escuchar esa canción que está tan pegada que se llama Yo soy tú Yo soy tú, con Edwin Rivera Siempre estabas tú conmigo, cada día canté Cuando yo sentía frío, me abrigaste Cuando el sombras me perdía, alumbrabas tú mi vida con tu amor En el caso de los años te perdía, tan seguro estaba yo que te tenía Yo fui tan engañado, yo vi que tú faltabas en mi corazón ¡Ay, qué dolor! Tú me pusiste a prueba, logrando que te encontrar Por ti yo vivo, sin ti, yo muero Tú eres el final y también comienzo Tú eres sol en la mañana, luna, llena y madrugada Tú eres toda la creación, yo soy tu Señor Por el paso de los años te perdía, y seguro estaba yo que te tenía Me sentí tan engañado, yo vi que tú faltabas en mi corazón Ay, pero qué dolor, ay, pero qué dolor Tú me pusiste a prueba, logrando que te quiera Por ti yo vivo, sin ti, yo muero Contigo siempre alcanzar el cielo Seré tú la vida misma, de razón de que ella exista Cuatro letras que son amor Por ti yo vivo, sin ti, yo muero Contigo siempre alcanzar el cielo Y también comienzo Tú eres sol en la mañana, luna, llena y madrugada Tú eres toda la creación, yo soy tu Señor Tú eres yo Yo vivo, sin ti, yo muero Eres todo lo que necesito Eres amor tan bonito Yo vivo, sin ti, yo muero Todo lo que a la vida le pido Con el aire que respiro Yo muero Si tú no estás, me vuelvo loco Y es que tienes tú de todo poco Y yo vivo, sin ti, yo muero Eres mi vitamina Mi prensa querida Para mí tú eres mi tarot Y yo vivo, sin ti, yo muero Cuando no estás a mi lado Hoy le pido a Dios Que te entrega conmigo Yo vivo, sin ti, yo muero Oye, te quiero mi prensa querida Y si yo te tengo, no tengo vida Y si yo te tengo, no tengo vida Yo vivo, sin ti, yo muero